Manifestamos que los candidatos cuyos registros solicitamos fueron seleccionados de conformidad al proceso interno de selección de candidaturas con apego a las normas estatutarias de cada partido integrante, cumpliendo cabalmente con la paridad de género en su eje horizontal y vertical la incorporación de candidaturas jóvenes, candidatos que cubren con los requisitos constitucionales de elegibilidad para ser postulados y no se encuentran en ningún supuesto que les impida el derecho, dicho derecho. Cabe advertir que en la coalición de las diputaciones locales vamos en un total de 15 distritos electorales de los cuales 8 postula el Partido Revolucionario Institucional, 5 el Partido Nueva Alianza y 2 el Partido Verde Ecologista de México. Respecto de los 10 distritos locales electorales restantes, en 6 distritos vamos en candidatura común y en 4 solo postula el Partido Revolucionario Institucional. Por lo que respecta a los candidatos aconsejales, en 78 municipios vamos en coalición y en los 75 restantes municipios vamos en 38 candidaturas comunes y las restantes 35 postula solo el Partido Revolucionario. Les aprecio que nos hayan hecho el favor de recibirnos, les agradezco a los señores, señoras, señores miembros de los medios de comunicación y les aprecio a mis compañeras y compañeros que nos hicieron el favor de acompañarnos. Muchas gracias.